Hola gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez estamos con Peugeot Z2 Pack Está muy bueno Ya lo jugamos una vez Jugando Zombotani 2 o VG Zombies 2 Ahora lo único que nos falta es jugar Todos estos minijuegos Los voy a hacer uno por uno, al azar Y ahora vamos por Formerar o Column Light UCM En inglés, vamos allá Column Light UCM Uh, caleta de macetas Vale Aquí hay algo chino Vale A ver Esto lo vamos a poner acá Para que no se tarde mucho En golpear a un zombie Pum Vale Esta canción no me gusta Así que se la voy a quitar Y voy a poner una que sí le quede Miren Le queda muy bien Vale Uh, jalapeno Vale Para matar a estos ¿Sólo una moneda? Ok Ok Ok, está muy bueno Vale Vale Estos hay que matarlos rápido No tengo jalapenos Así que no los puedo matar de una Bueno Pero ya los mataron Esta calabaza la voy a guardar Por si acaso Y voy a sacar un par de macetas Porque se me están acumulando demasiado Ok Otro jalapeño Otro jalapeño No Vale Zombie Zombie Explotar Boom Boom Pu-sum-u 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 O-ho-ho Soy un pro Ok What the fuck Los zombies What the fuck Tantos ¿En serio? Tantos Vale 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 Vale, vale Es que los tengo que poner así para poder Poner esto Que no me fastidien Pum Vale, se quedan sin escalera Vale Ay, Dios Son muchos What the fuck Se me están cayendo esos FPS O sea, una cantidad increíble Por eso no es recomendable Jugar por Merar Oh, Dios No mames Iril La canción le queda de golpe Ay, Dios, no Ay, soy un genio Al ponerle esta canción No sé cómo se me ocurrió ponérsela Esa está muy buena No sé por qué los creadores no le pusieron esta canción Y le pusieron una canción tan monótona y aburrida Ok, vienen cinco zombies Ok, vienen cinco zombies things Cómo no Qué bonito Pum Ok Oh, yeah ¿Qué tal? No sé si cargo No sé si cargo Me lo pase ¡Gracias!